hola feliz sábado a todos hoy vamos a hacer una sopa de manitas de patitas de pollo también tengo aquí carcasa vale voy a añadirle apio cebolla tierna pimiento amarillo ajos puerro y ajos tiernos ajetes vale vamos a empezar a hacer el sofrito voy a añadir aceite de oliva así no mucho solo un poquito vale y voy a añadir ahora todas las verduras todas 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 voy a añadirle unas hojas de laurel y lo voy a rehogar todo vale voy a taparlo y a dejar que se rehogue todo 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 ya lo tenemos bochadito voy a añadir caldo de pollo un poco de agua picante habanero las patitas y la carcasa lo voy a mezclar todo bien aquí podéis añadirle patatas unos fideos pero yo lo voy a hacer solo así vale porque hace frío yo no sé dónde sale este frío polar ahora aquí en españa pero bueno lo voy a dejar hacer y lo voy a probar de sabor si está bien está bien si luego me hace falta un poquito de pastilla de caldo de pollo echaré vale y os enseñaré el resultado que es muy fácil y aquí está el resultado de nuestra sopita no he querido añadirle nada de tomate sólo quiero sentir el sabor de estas verduritas frescas y las patitas de pavo así que le voy a añadirle añadirle un poquito de ajetes ajos tiernos así para darle un poquito de frescura así y lo voy a acompañar con plátano macho y un poquito de yuca voy a probar vamos a ver pica en el de probantes qué sabor qué concentrado está esto es colágeno esto es las patitas colágeno 100% y la cebolleta los ajetes tiernos de sabor la yuquita muy barato de verdad que paséis un buen sabana así que adiós